Las opiniones, las opiniones Hoy vamos a hablar de las opiniones Oye, yo voy a dar mi opinión Así es, a todos nos gusta opinar Pero, ¿qué es una opinión? En corto, en corto es lo que pensamos de algo o alguien En largo ¡Algo pasó! Voy a dar mi opinión Mi opinión, mi opinión Oye, oye, oye Mi opinión ¿Y quién te preguntó tu opinión? ¿Y quién te preguntó tu opinión acerca de mi opinión? ¡Qué bonitas son las opiniones! Pero en esta época, pues nadie soporta nada La gente no soporta la opinión o como piensan las otras personas Todos se enojan, todos se enojan ¿Pero por qué? ¿Por qué se enojan? Es solo una opinión, no hay por qué enojarse Ignora la opinión Así de fácil Es como si alguien se enojara con nuestras opiniones A mí me encanta mi chocolate Ajá En mi opinión Tu chocolate sabe a caca Es mi chocolate ¡Nadie se mete con mi chocolate! Te vas a comer mi chocolate No, 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 no Todo está mal Todo está mal Vamos a dividir las opiniones en dos En constructiva Y en destructiva Y esas dos las vamos a dividir en Positiva y negativa Fácil Fácil Una opinión constructiva positiva Es cuando estás de acuerdo con alguien Así de fácil Es solo algo positivo Oye, mira, yo hice este dibujo bien bonito Oye, pero qué bonito Pero a veces puede ser mala Pues no ayuda a mejorar a la persona En ciertos casos Mira, yo hice este dibujo bien bonito Oye, pero qué bonito ¿Pero qué te pasa? ¡Mi dibujo es bien bonito! ¡Sí! ¡Está muy bonito! 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 ¡Quédate! ¡Toma! La opinión a veces puede entrar en la crítica Pero estamos hablando de opinión Así que pues Una opinión constructiva negativa Es cuando estás en desacuerdo Con la otra persona Y por lo general Esta tiene muchos problemas Solo porque hay gente Que no les gusta Que le digan que no ¡Ja, ja! ¡Hago contenido para mi canal! ¡Para mi sitio! ¡Mi video! ¡Mi dibujo! ¡Mi cómic! ¡Todo va a subirlo! ¡Ahí está! Ah, discúlpame ¿Este episodio no me gustó? ¿Por qué no te gustó? Ah, no sé Es que Ah, no me gustó ¿Por qué no te gusta? La gente a veces debe de aceptar opiniones negativas Puede ayudarnos a mejorar O tal vez hacernos saber que algo está mal Pero si te vas a andar enojando que te digan cosas negativas Pues sabes de tener un carácter tan débil Pienso que no deberías decir eso Tu trabajo no es el mejor No estoy embarazada Lo tengo, Coquito Tú te quedes fuertecito, guachín ¡Pero yo soy más fuerte! ¡DETÉNGASE! ¡DETÉNGASE! No es necesario enojarse por algo negativo En vez de eso, ocúpelo para mejorar Para ser mejor Siento que lo estás haciendo mal ¿Por qué no intentas el otro lado? ¡Muchas gracias, hermano! ¡Ahora puedo hacerlo mejor! ¡Ey, a la verga! ¡Oh, mis opiniones sirvieron de algo! En mi opinión tú estás haciendo algo mal ¡Ah, jaja! ¡Ah, jaja! ¡Ahí está! ¡Perfecto! A veces que no hay un acuerdo de opiniones Y está bien Eso es normal La manera en que pensamos y opinamos Es la que nos describe como personas No es necesario enojarse Pero ahora Lo bueno El terror Vámonos al mundo del horror Donde la gente destruye Con tal de tener razón La opinión destructiva Esta opinión tiene una meta Tener la razón Por medio de lastimar No tolerar Y enojarse Lastimar Para tener razón No se puede hablar ¡No se puede! ¡Torre tan mal! No, pues No me gusta ese niño De ahí No me gusta Te odio Te odio Es el peor Estas la vamos a tomar De manera diferente Ya que nos Ya que nos enfocaremos En la intención Mente Y que clase de caca Tienen en la cabeza La opinión destructiva Más negativa Es cuando Es cuando la persona No decide tolerar ciertas cosas Por lo general Esta va en cosas Obviamente negativas O sea Que lastiman a la gente Pues mira Yo me compré un helado De vainilla Oh Y yo me compré Un helado De chocolate ¿Por qué tienes Un helado de chocolate? Eh, a ver Tranquilo hermano Tranquilo Si, si Tranquilo Solo me gusta ¡Noooo! Oye Espero que estás mal Basura ¿Qué te pasa? ¿Lo vas a defender? ¿Lo vas a defender? ¡Torra! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Tiene que lastimar a la gente ¿Pero por qué? Por lo general Esta está relacionada Con la no tolerancia El silencio Ciertos políticos Y el control Esta gente Lo primero que hace Es atacar Y tratan de hacer daño Básicamente Sus opiniones Tienen que ser ignoradas Odio 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 No espera Espérate No Que alguien me haga caso Necesito que alguien me haga caso ¡Ya cállate! ¡Ajá! Pero no se confundan Una persona puede tener Una opinión negativa En todo Pero es diferente Solo tenerla A tratar de tener razón Con ser agresivo Lo cual nos lleva A la peor de las opiniones Es la que todos odian Opinión destructiva Positiva ¡Bravo! ¡Bravo! Estas opiniones Tienen un fin bueno Para todos El problema Es la gente Que lo dice Tienes que estar 100% de acuerdo Con ellos Y no se puede ¡No se puede! Yo digo que ese muchachito Allá Ese, ese, ahí Ese muchiro Puede hacer lo que le guste Oh, claro, claro, claro Bueno, depende Depende de La mayoría están de acuerdo En su meta No tratar mal a la gente Tratar mal a otras ciertas personas Cosas así Pero no en como piensan Nadie está de acuerdo En como piensan En como opinan Esta gente se vuelve tan venenosa Que entre ellos mismos Se lastiman ¿De qué te pasa? ¡Tienes que decir que no! ¡Te voy a lastimar! ¡No! 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 Y lo peor es que ahora Todos lo toman en serio ¿Por qué? ¿Por qué los están tomando en serio? ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, tomales en serio! ¡Tómalas en serio! Están en las noticias Están en el internet Están en tu familia Están debajo de tu cara ¡No puedo escapar de ellos! Pues mira, yo me compré un helado de vainilla ¡Oh! Y yo me compré un helado de chocolate Oye ¿Por qué es este helado? Este helado Disprivilegios No, no, no lo tiene Es el mismo que ese Pero de diferente sabor Sí, sí Son iguales Vienen del mismo lado Así es, así es Así es Así que déjanos nuestro helado en par Déjanos comer Si yo digo que es especial ¡Es por ya sí es! ¡Oye que estás enfermo! ¿Por qué haces esto? No, no te preocupes No te preocupes Tú sigue comiendo tu helado bonito Chiquito, chiquito Chiquito, no te preocupes No ¡Lo estás defendiendo! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Esta gente está relacionada Con las minorías Y eso está bien El problema es que quieren destruir A todos los que tengan algo en común Con la mayoría ¡Trabajo! 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 ¡Estamos dando trabajo! ¡Hola, sí! Yo quiero un trabajo No, tú no ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque tú eres hombre Y nosotros Solo estamos aceptando Minorías Pero si soy gay Soy pobre Soy moreno No, no Eres hombre Mira, ahí te estoy viendo el pilín Ahí te estoy viendo el pilín Tú eres hombre ¡Hola, soy mujer! ¡Soy bien lesionada! ¡Y bien pobre! ¡Estás contratada, hermana! ¡Eh! Ya ni puedes hacer chistes Dices uno Y ya te vuelves La peor persona del mundo Miren, miren mi chiste Miren mi chiste Ah, no Todos, todos Escúchame, por favor Deténganse Escúchame No me gusta su chiste ¡Qué horrible chiste! No me gusta el chiste A mí se me dio risa No, no A ti no te debe gustar su chiste Porque a mí no me gustó su chiste Y aparte Sus hijos están horribles Porque no me gustó su chiste Mi amiga tiene razón Y por eso voy a chupar el pico Tengo un mejor chiste Tú Te gusta el chiste Lo peor es que sus opiniones Son sin saber conocer a la persona O sin escucharlos No lo puedo creer No lo puedo creer Mira, mira lo que hiciste Mira, mira esto que haces Eres el peor Si no me conoces Lo hago por diversión Pues no Claro que te conozco Mira, mira lo que hiciste Y mira Yo sé cómo eres Yo sé cómo eres No, no sabes Yo lo sé Toto ¿Y? Dios mío, pero por qué Pero por qué Mira hijo Yo no les digo qué hacer De seguro De seguro es él De seguro es él Si no son mis hijos Tú los creaste Ellos piensan como tú Ellos son como tú Esta clase de gente Solo se quieren sentir los santos O que todos se detengan Para que ellos puedan seguir viviendo su vida Y por más que te muevas Ellos van a estar ahí Opinando Tratando de cambiarte Y solo hay una manera Que los puedas detener Solo hay una Y así es Las opiniones son como las frutas y las verduras De todos los sabores De todos los colores Unas saben rico Otras saben a caca Unas están bien bonitas Y otras ton con gusano Cochina guacala Pero a últimas necesitamos las dos Ay no guacala Todos tenemos esa oportunidad De opinar Algo negativo O algo positivo Es solo opinar Pero hey Esta solo es mi opinión Oye pero Pero tu opinión es negativa O es positiva Oye si Y tu opinión Es destructiva O es constructiva Y si no te quiero escuchar ¿Por qué no me importa tu opinión? Oye Y si a mí me gusta El helado de fresa Oye si se calla Y se caen 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 No Calla No 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 ¿Les gustó o no les gustó en mi video? ¿Constructivo el gusto o destructivo el gusto? No importa, porque tengo unos buenos constructivos productos para ti. ¡Playeras y un póster! ¡Tiene playeras del helado no cubierto! ¡Ay, mi edad, no está cubierto! ¡Ay, yo te lo cubro, chiquito! ¡La playera no me toques! ¡Mira, mamá, mi playera! ¡Ay, qué bonita, hija! ¡No lo toques! ¡Y el póster! ¡Y cada uno tiene un regalito! ¡Oye, pero ¿y a mí qué? ¡Ah! ¡Es que no te he dicho de él! ¡PELO PELUCHE! ¡Así es! ¡Todo peluche, pelo, pelo yo, peluche! ¡Lo puede abrazar! ¡Querer abrazar! ¡Y dormirte con él! ¡Buenas noches, pelito! ¡Buenas noches! ¡PELO PELUCHE! ¡Y si me odias, ¡CÓMPRALO! ¡Pégale! ¡RÓMPELO! ¡Tiene el orificio! ¡Aaaaaaah! ¡Y si compras 75 dólares o más en productos, ¡el envío te sale gratis! ¡Así que te esperan! ¡Cómprame las playas! ¡Cómprame mi peluche! ¡Cómprame! ¡Sí, cómprame! ¡Todo está pero bien bonito! ¡Yo lo quiero todo! ¡Cochino, guay! ¡Si quieren ver más videos, ¡pégale a tu mamá! ¡Y peguen la campanita! ¡Miren! ¡A la campana! ¡Así que díganme en los comentarios ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¡Constructivo! ¡Destructivo! ¡Destructivo! ¡El ¡Uno! ¡Invención! ¡Invención! ¡Nos! !